No importa la edad, desde los más chiquitos hasta los más grandes, pero se dan cita muy cumplidos en la cancha de Cotraeco, con el fin de reforzar las actividades físicas que requiere un futbolista a la hora de moverse en el campo de juego. Sí, Barranqueño Fútbol Club se encuentra trabajando con la categoría 8, 10, 12, 14, 16 en los torneos municipales. En estos momentos nos encontramos realizando una buena labor y la verdad que nos encontramos entre los ocho primeros equipos para la segunda vuelta y esperamos al final del torneo hacer una buena presentación en cada una de las categorías. Julio Conseja, entrenador y preparador físico del club Los Barraqueños, destacó los triunfos que los últimos tres meses han obtenido los jugadores de diferentes categorías en diversos campeonatos de esta disciplina. A ver, pues hace tres, cuatro meses participamos en un tornecito en el club Infanta y fuimos terceros, nos trajimos el premio al goleador del torneo en la categoría sub-8, de igual manera el año pasado también estuvimos en Santa Marta en un torneo nacional, fuimos campeones en la sub-14 y fuimos campeones en el torneo municipal en la sub-14, goleador, el jugador Kevin Rueda, que en estos momentos se encuentra jugando en Bogotá en el club Home Center. Si usted quiere formar parte de este club o tiene hijos, amante de este deporte, puede dirigirse a la cancha Cotraeco y recepcionar los requisitos indispensables. Sí, 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 claro, aquí esto es libre, aquí trabajamos en la cancha de la Cotraeco todos los días, de lunes a viernes, de 5 y 30 a 7 de la noche, vale 15 mil pesitos la inscripción, 15 mil pesitos la mensualidad, el documento de identidad y una foto, y aquí el niño de cualquier sector, de cualquiera comuna, de cualquier extracto, puede llegar y hablar conmigo o con el profesor Oscar Palomino y tiene la entrada a Barranqueño Fútbol Club.